En más información, la Policía de la Ciudad de México combate la delincuencia con drones, una herramienta que no sólo será usada para dar con objetivos prioritarios. Vea esto. Como parte de la estrategia para ubicar a los probables responsables del robo en Plaza Antara, fueron utilizados drones de la Policía de la Ciudad de México. Las aeronaves fueron desplegadas en la colonia Bondojito, Alcaldía Gustavo Madero, donde se ubicó un predio en el que se ocultó uno de los delincuentes. Solicitó el apoyo de la herramienta, donde mantuvimos vigilancia en el domicilio. El 3 de julio, autoridades capitalinas cateron el domicilio y detuvieron a Javier Sadrach, autor intelectual del robo a la joyería Berger, ocurrido el 26 de junio pasado. Esta es una de las más de mil operaciones en las que han participado los drones, pertenecientes al agrupamiento Águila. Los drones cuentan con cámaras de alta definición con imagen en 4K, tienen visión térmica y nocturna. Hasta ahora, la unidad cuenta con seis equipos. Cada uno es operado por dos oficiales. Un operador está encargado totalmente de la manipulación de la cámara y el otro totalmente de la operación de la aeronave. Actualmente, la unidad está integrada por 28 agentes, quienes han sido capacitados en meteorología, comunicaciones electrónicas y capacitación aérea. Para Imagen, Iván Mejía. Voy a la pausa y regreso con más. No se vaya.